hola que tal yo soy search bienvenidos a un nuevo vídeo estoy en el suelo de ruedas o en el tianguis de la colonia huaycura hoy es martes vamos a dar un recorrido por aquí a ver qué nos encontramos un elefante para tu bebé se parece a la camioneta bronco de wendy guevara un gato porque hay muchos peluches de mickey mouse miren se parece como un intento de winnie pooh con su tarro de miel y su sombrero de colores bueno es un gorrito que se apachurran los squishies o algo así se me antojaron unas galletas ahorita que veo este mono hay un tripié está bastante bien para los que andan ahí tomando fotos o vídeos y que los necesitan un ventilador para el calor hay una cruz pensé que se colgaba pero no son unas jirafas que cura este escritorio se abren no para guardar cosas creo para que sea este pues a decorar la forma una gorra con una taza mira para que le pegues a tu esposo con este bueno es como para la harina bueno es como para la harina para los que hacen pan o pizza mira un pequeño sega no me acuerdo si yo todavía lo tengo pero pues si no una taza como un juguete navideño para que te pongas en ejercicio que un recuerdo de alaska un ornamento de musanta con una tortuga esta curadilla mira para que apartas el pastel en tu boda mira también está como el de nintendo mira estas pantuflas una lámpara de un gato una lámpara de un gato pero pues ya lo adentro se esfumó un recuerdo de Big Bear que se te gozó esta curadilla una taza con la letra S de Serge mira el curado y tomándose una malteada esta es una casita y todavía suena otra taza con mi inicial y pues aquí hay una gran variedad de cristalería tazas, platos, refractarios jarrones así que puedes encontrar muchas cosas aquí en el seo de ruedas de la colonia Huaycura mira para decir que fuimos a París a las olimpiadas jajaja libro para los bebés que son del signo sagitario uy hace mucho que no veía un compás esta es la curada como para guardar los libros cuando se va de viaje para que se proteja me gustó y pues de este lado también hay ropa una lavadora, un piano mochilas ando buscando una mochila pero ninguna de aquí me gustó se acuerda porque parecen unos libros pues como para poner una vela unas flores, no sé por si quieres comprar aquí tu fruta, verdura pues aquí también la vas a encontrar mira los plátanos, los mangos, que bonitos pues acá hay huevo pollo miren las patitas para un caldo de gallina aquí hay más cosillas para chacharear zapatos zapatos para toda la familia una lámpara un patadonal se parece a la perrita de la dama y el vagabundo ¿verdad? pero quién sabe, quién sabe mira el cuadro de una cámara de las de antaño un control del playstation 3 un osito de los chocolates Hershey's de este lado hay pollo también fruta limones manzanas plátanos sandía, melón mira unas escobas tamarindo chiles unos bikinis, tallas extras para las amantes de los gatos para las amantes de los gatos ¿se acuerdan? aquí están 20 pesos la pieza de esta mesa y ya 30 o 4 piezas por 100 pesos mira la ropa interior también a 20 pesos aquí está la oferta de los pantalones tallas xl a 3 xl 20 pesos uuuh las kendall viejitas de las primeras que salieron mira para que se que se pasea tu mascota He estamos llegando al otro tiempo aquí está en remate, 20 pesos la pieza La otra vez que vivimos aquí en Birrería Lulú, está bueno Hay carnitas Y pues bueno, ese fue nuestro recorrido Por este Sobre ruedas de la colonia Guaycura Igual puedes venir a recorrerlo los domingos Y también los martes, bye